¿Qué es el dibujo de Zabat? Elegí dibujar a Zabat porque Zabat es un caricaturista como distinto. Yo creo que los caricaturistas son como una especie de raza dentro de los dibujantes. Y una raza que tiene como algunos defectos. Y uno de ellos es la obsesión por el parecido de una cara. Y Zabat es el caricaturista que a mí me mostró, cuando yo no lo sabía, que se puede hacer una caricatura que tenga parte como una búsqueda estética. Y no solamente la obsesión, solamente por el parecido. Las facciones que uno elige exagerar o no de una cara, dependen supuestamente de una armonía, de una cara estándar, digamos, o clásica. Cuando esa cara se aleja un poquito de ahí, eso me va diciendo como qué proporciones son distintas a esa cara como estándar. Pero también tiene que ver también con la intencionalidad, qué es lo que yo quiero decir con el dibujo. Entonces por ahí la boca va a ser más grande o más chica o los ojos de determinada manera o de otra. Mi objetivo muy pocas veces es poner humor en la caricatura. Mi objetivo primordial es como rescatar como el alma, digamos, o la esencia del personaje. De hecho, la mayoría de las veces, cuando no es un trabajo, dibujo gente que admiro o que me gusta. No para reírme de ellos, sino todo lo contrario. En Zabat veo que sí, que hay humor en algunos casos, pero en otros veo que puede ser muy dramático Zabat. Y me parece que es más fuerte cuando es dramático y cuando es gracioso. Yo creo, en un punto creo, que tampoco es la primera intención de Zabat hacer reír, sino más bien hacer reflexionar o mostrar algún lado distinto de alguna cosa.